Hola amigos, les saluda Jairo Cova, y hoy quiero comentarles acerca del evento más importante de este próximo fin de semana. Todos los caminos conducen hacia Guadalajara, México, porque reaparece el campeón unificado del peso supermediano, Saúl El Canelo Álvarez. Va a enfrentar al británico John Ryder en defensa de sus cuatro fajas. Esta pelea puede tener varias lecturas. Desde el punto de vista afectivo, Canelo va a cumplir un viejo anhelo de pelear frente a su gente en Guadalajara, México, en el estadio Akron, y con ello buscar emular lo que hizo Julio César Chávez frente a Greg Hogan en el pasado. La otra lectura que le podemos dar es que se trata del regreso de Canelo después de que reportara una lesión y una fractura en su mano izquierda tras la última pelea con Gennady Golovkin. Pocos hablan de eso, pero creo que es un factor importante de tomar en cuenta porque se trata del primer, la primera prueba que va a tener Canelo tras esta cirugía. Y desde el punto de vista ya netamente competitivo, pues Canelo va frente a un rival, si se quiere, cómodo, aunque en el ring no hay enemigo pequeño. Y frente a todos estos cuestionamientos que permanentemente se hacen acerca del Canelo con el tema de los rivales, en este caso consiguió la excusa perfecta porque el británico John Ryder es en este momento el campeón interino del peso super mediano, venciendo en un combate que terminó con un resultado polémico a Sachs Parker, pero se convirtió en el retador mandatorio, de manera que ello le va a permitir a Canelo cumplir con el compromiso de la organización mundial de boxeo. Indudablemente que Canelo Álvarez va a salir de amplio, amplísimo favorito para esta pelea y que ello también representa la oportunidad de oro de John Ryder, que va a recibir un momento histórico para él porque va a enfrentar a uno de los púgiles más cotizados y más mediáticos del momento, pero con todo cuesta arriba. Va a enfrentar no solamente al Canelo, sino a una, al efecto que produce una gran masa de afectos al púgiles tapatío. De manera que creo que en lo deportivo, en lo competitivo, aunque probablemente Ryder dé una buena pelea en cuatro, cinco asaltos desde el punto de vista competitivo, creo que Canelo no va a tener problemas en este combate. La otra lectura, la anterior a esta, es el tema de la mano. Bueno, no, no podemos especular que no quedó bien de su cirugía, sería una tamaña irresponsabilidad, pero siempre hay un efecto psicológico con esto, sobre todo si la lesión fue severa y si Canelo se sintió incómodo en su combate con Gerard y Golovkin. Va a ser un aspecto importante, sobre todo cuando suba al ring. Después va a ir tomando calor la pelea y probablemente él irá resolviendo. Y en lo afectivo, bueno, se va a estar en su patio, en un gran esfuerzo que está haciendo no solamente él, su empresa, Canelo Promotion, para hacer posible este combate en Guadalajara, donde como dije anteriormente, todos los caminos conducen. Ha dicho Canelo que va a ganar mucho menos dinero, pero quería cumplir con esta etapa. Más allá del combate del próximo sábado, está esta expectativa. ¿Qué va a pasar después? Canelo frente a Vivol. Vivol ya dijo que quiere hacer la pelea, pero en 168 libras. Es decir, quiere los títulos de Canelo. Canelo contra Benavides. Bueno, ese sería el mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo. Canelo frente a David Morrell, ese sería el mandatorio de la Asociación Mundial de Boxeo. Por eso en un video anterior comentamos que se está buscando la manera de poner a enfrentar a Morrell con Benavides y eso permitiría demorar el proceso. Lo que yo estoy seguro es, si se llegase a concertar el combate con Vivol, los organismos cederían, cederían para que se realice este combate. Pero mis amigos, según una verdad, yo no estoy tan seguro que este combate con Vivol se vaya a realizar. En esa misma cartelera, a mis queridos amigos, va a estar en acción Julio César Rey Martínez, el campeón mundial del peso mosca, frente a un pugil panameño de nombre Ronald Batista. Yo soy de los que cree que el Consejo Mundial de Oseo ha sido muy benevolente, por no decir otra palabra, con este pugil mexicano, campeón de las 112 libras, que a mi manera de ver las cosas ya no da ese peso. Ya no da ese peso a enfrentar a un rival como el panameño Batista, que tiene un récord de 15 victorias con solo dos derrotas y se me hace pensar que también relativamente va cómodo Julio César Martínez, quien ha tenido muchísimos problemas, señores. Y digo lo de lo de la benevolencia del Consejo Mundial de Boxeo, porque recuerden ustedes que reportó una lesión, uno de sus combates con McWilliams Arroyo, dos días antes de la pelea, cuando sabemos claramente que ya a esas alturas los boxeadores están aflojando y están soltando los músculos y no están haciendo ejercicio fuerte. Yo por lo menos no creí ese argumento y muchos otros que han surgido donde la verdad verdadera es que Julio César Rey Martínez no está dando el peso. Yo quiero hacer una advertencia y ojalá que lo que se ha convertido en algo cotidiano que le hace un tremendo daño al boxeo, como el tema de las cláusulas esas de rehidratación, también el tema de hacer los pesajes en privado. Ojalá que aquí no ocurra eso, que se haga el pesaje en privado y en la tarde se monte un show haciendo creer a la gente que Martínez hizo las 112 libras. Y esta duda me viene por el hecho de que Ronald Batista ha hecho la gran mayoría de sus peleas en las 115 libras. Entonces es muy probable que se haya convenido un peso para ellos. Lo cierto del caso, mis amigos, es que está de vuelta el Canelo Álvarez, que quierase o no, es un boxeador mediático, es uno de las caras del boxeo y vamos a ver cómo se presenta este combate y cómo va a resolver la pelea frente a John Ryder. Estamos solamente a días también para saber qué va a pasar con el mexicano de aquí en adelante, porque le va a ser muy difícil evadir las responsabilidades que tiene de combatir con Benavides o de combatir con Morrell o sencillamente aceptar la revancha en las condiciones en las que está planteando Vivol, porque definitivamente, mis amigos, si este combate, este hipotético combate con Vivol se hace en las 175 libras, no hay nada que buscar. Y si se hacen a 168, por lo menos se genera la expectativa del esfuerzo físico que está haciendo el ruso. Bueno, amigos, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes. Mi cuenta de Twitter es arroba Jair Cuba. También les comento que yo soy el editor del portal web boxeoplus.com, el poder del knockout. También con la cuenta de Twitter arroba boxeoplus. Y que de lunes a viernes estoy al aire en boxeoplus radio por una emisora llamada P&P Sport Radio 899 FM. Amigos, hasta aquí este comentario y en breve volveremos con otros. Ah, bueno, tengo otras informaciones con respecto a lo que está ocurriendo con Alberto Pueyo y su tema de la sanción que tiene con lavada, porque dio positivo a un medicamento. Me disculpan, se me había pasado, pero es importante cerrar con esto. Pueyo dio positivo en su primera prueba a Dujo, que está tomando un medicamento para lograr la fertilidad, porque no podía tener hijo, pero cometió un gravísimo error. No notificó a lavada, que es el organismo que controla este tema del dopaje en los atletas y a la cual están afiliados casi todos los organismos mundiales del deporte y también los boxísticos. No ha pedido la prueba B, Alberto Pueyo, el dominicano Pueyo no ha pedido la prueba B, pero el próximo diecisiete de mayo la comisión de Nevada, donde él iba a defender su título frente a Rolando Romero, va a emitir un juicio. Si Pueyo no pide la revisión de la prueba B, igual lo va a hacer la comisión de Nevada. Y puede ocurrir, dependiendo de lo que ellos sancionen, que la comisión de Nevada sancione al dominicano con una suspensión que va de tres a seis años, lo cual, mis amigos, automáticamente generaría que la Asociación Mundial de Boxeo desconozca a Alberto Pueyo. En este momento, el dominicano Pueyo está suspendido como campeón, pero sigue siendo campeón. Y con relación a la pelea de la próxima semana anunciada entre el venezolano Ismael Barroso y Rolando Romero, la Asociación Mundial de Boxeo no ha aprobado esa pelea como campeonato interino, pero en cualquier momento se va a pronunciar. Podría ocurrir que hagan la pelea por un título interino, porque recuerden ustedes que la Asociación Mundial de Boxeo está empeñada en reducir sus títulos y si se produce la decisión de la Comisión Atlética de Nevada, entonces el ganador de esa pelea pasaría a ser campeón regular. Pero esa información no la tengo de carácter oficial, sino sencillamente es una especulación de carácter, una deducción, mejor dicho, una deducción de carácter periodístico. Lo cierto del caso es que podría ocurrir que la Comisión de Nevada declare la suspensión del pugilista dominicano Alberto Pueyo porque cometió el gravísimo error de no notificar a Lavada que estaba tomando ese medicamento. Ahora sí, mis amigos, me despido de todos ustedes. Los espero en un nuevo comentario de este apasionante mundo del boxeo.